Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ganar acceso a las opciones para deserreadores en Motorola Racer 50 Ultra. Al principio tendremos que abrir los ajustes, luego bajamos y abrimos la última pestaña de la lista que se acerca del teléfono. Luego tendremos que bajar un poquito más y nos interesa la penúltima pestaña de la lista que es identificadores de dispositivo. Entramos aquí y aquí nos interesa número de compilación. Tenemos que pulsar este número unas veces hasta que aquí más abajo nos aparezca una notificación con el acceso a las opciones para deserreadores. Pues empezamos, pulsamos dos más, así, y si utilizamos algún tipo de bloqueo de pantalla tendremos que entrarlo para confirmar. Así, y bueno, después de eso podemos salir y en la lista de los ajustes abrimos la pestaña Sistema. Y podemos ver que ahora aquí nos ponen opciones para deserreadores, pues podemos abrirlas. Aquí tenemos la lista, es muy larga, y bueno, podemos cerrarla y para resto desmarcamos aquí esta opción, usar opciones para deserreadores. Lo hacemos así, podemos salir y después de eso ellas van a desaparecer aquí de la pestaña del sistema. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.